Atención, historiadores y curiosos del pasado. Bienvenidos nuevamente a otro apasionante capítulo de Historia en el Presente. En esta ocasión, nos adentraremos en la vida turbulenta de otro individuo cuyo impacto trascendió a lo largo de los siglos. Prepárense para descubrir la increíble historia de Henry de Sirelandru, un hombre que ocultó su lado más oscuro tras una fachada de aparente respetabilidad. Mientras desentrañamos sus crímenes y engaños meticulosos, seremos testigos de cómo este individuo pasó de ser un esposo amoroso a uno de los asesinos en serie más temibles. Acompáñennos en este escalofriante viaje mientras exploramos los abismos de la mente de Landru y el horror que dejó a su paso. Sin más demora, les invitamos a sumergirse en el inquietante relato de Henry de Sirelandru, un hombre cuya doble vida se convirtió en una pesadilla para sus víctimas y para la historia misma. Henry de Sirelandru nació en abril de 1869 en una familia de clase trabajadora residente en el populoso Distrito 19 de París. Su padre era un hombre profundamente recto y devoto, que trabajaba diligentemente como obrero metalúrgico en una enorme fundición siderúrgica. Su madre, por su parte, se ganaba modestamente la vida como costurera a domicilio, cosiendo y zurciendo telas para terceros. A pesar del origen social extremadamente humilde, el joven Landru demostró desde pequeño ser un estudiante brillante y aplicado, destacando por su aguda inteligencia y sus ilimitadas ambiciones personales. Sus padres tuvieron que realizar enormes y agobiantes sacrificios económicos para poder brindarle la mejor educación posible dentro de sus muy escasos medios materiales. Inicialmente, el futuro de Landru parecía bastante promisorio dada sus excepcionales actitudes académicas. Sin embargo, ese prometedor porvenir se vio abruptamente truncado cuando, a los 20 años de edad, el imprudente Landru dejó embarazada de forma completamente inesperada a su prima hermana Marie Vimy luego de una noche de copas y descontrol. Viendose forzado por las duras convenciones sociales conservadoras de la época, Landru no tuvo más remedio que contraer un obligado matrimonio con Marie para reparar el honor familiar mancillado por la gravidez fuera del lazo conyugal. Así, Landru pasó a formar una nueva familia nuclear con Marie, con la que eventualmente tuvo un total de cuatro hijos. La imperiosa necesidad de mantener y alimentar a su creciente prole lo obligó a aceptar empleos de muy baja calificación que estaban muy por debajo de sus verdaderas capacidades intelectuales. Trabajó primero como vigilante nocturno en un garaje y luego como administrativo junior en algunas pequeñas empresas comerciales, ganando un salario de miseria que le resultaba humillante comparado con sus altas aspiraciones personales. Pero el intenso afán de Landru por alcanzar un estilo de vida mucho más holgado y desahogado al que estaba acostumbrado lo llevó pronto a incursionar en actividades delictivas de menor envergadura. Entre 1902 y 1914 fue encarcelado en tres ocasiones distintas por diversos delitos menores relacionados. con fraudes, falsificaciones y estafas financieras que le reportaban un ingreso extra, aunque fuera ilícito. Esta lamentable deriva criminal de su hijo sumió al padre de Landru, un hombre profundamente conservador y emocionalmente frágil, en una honda vergüenza y desesperación que finalmente lo llevó al suicidio en 1911. Se ahorcó desde un árbol con una soga en el famoso bosque de Beloun, incapaz de soportar el terrible deshonor de tener un vástago delincuente. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 le brindó a Landru la macabra oportunidad perfecta para expandir a una escala sin precedentes sus homicidas actividades criminales. Aprovechando la repentina y masiva abundancia de mujeres desesperadas, solitarias y emotivamente vulnerables producto del brutal conflicto bélico, Landru comenzó a publicar meticulosos avisos matrimoniales en los periódicos en los que se presentaba falsamente como un viudo solvente y generoso que buscaba una nueva y fiel esposa para compartir su amor. Mediante este astuto engaño, logró atraer la atención de un gran número de viudas ricas o económicamente estables que habían quedado recientemente solas por la amplia mortandad masculina de la contienda armada, y que anhelaban desesperadamente encontrar un nuevo compañero sentimental que las protegiera y consolara. Con extraordinaria paciencia, Landru se dedicaba a cortejar simultáneamente a varias de estas mujeres, envolviéndolas hábilmente en una telaraña de mentiras al hacerles creer que eran el único y gran amor de su vida, y que sus supuestas intenciones matrimoniales eran completamente genuinas y sinceras. Eventualmente, lograba convencerlas de irse a vivir juntos bajo la firme promesa de una boda tan pronto las difíciles circunstancias bélicas lo permitieran. Pero una vez que obtenía el control total sobre los bienes, dinero, joyas y propiedades de estas incautas mujeres, procedía a ultimarlas de la forma más despiadada y metódica con el único fin de apropiarse criminalmente de todas sus pertenencias. Para poder ejecutar estos horrendos crímenes seriales sin levantar sospechas de la comunidad local, Landru llegó incluso a alquilar una casa a las afueras de París específicamente para poder desmembrar allí los cadáveres de sus víctimas femeninas, que luego incineraba en una improvisada caldera industrial instalada en la cocina con el fin de hacer desaparecer toda evidencia física de sus atrocidades. Utilizando este macabro y elaborado sistema criminal, entre 1915 y 1918 Landru logró acumular una enorme fortuna personal equivalente a varios cientos de miles de dólares actuales, todo ello producto de los bienes, dinero, joyas y objetos de valor que les robaba a sus numerosas víctimas tras ultimarlas de manera despiadada. Aunque solamente pudieron comprobarse y documentarse 11 viles asesinatos cometidos por Landru, se estima que en realidad este siniestro criminal pudo haber dado muerte de forma cruel y a sangre fría a entre 100 y 300 mujeres inocentes que habían caído irremediablemente en su despiadada trampa mortal. Landru logró evadir toda sospecha sobre sus espantosas actividades seriales gracias a su estricto y meticuloso sistema de compartimentar su doble vida. Ante su círculo familiar y el resto de la sociedad conservadora de la época, se las arreglaba para aparentar ser un respetable hombre de negocios y un esposo amoroso y dedicado. Incluso solía visitar con frecuencia a su esposa e hijos pequeños en París, obsequiándoles de tanto en tanto extravagantes regalos suntuosamente envueltos que eran comprados con el dinero robado a sus desventuradas víctimas. Nadie imaginaba la maldad que se ocultaba tras esa bien ensayada fachada de aparente normalidad y bondad. Tras una extenuante investigación finalmente motivada por la desesperación y persistencia de los familiares de las desaparecidas, Landru fue capturado por la policía francesa en abril de 1919 y sometido a un juicio penal que paralizó a toda Francia por su escalofriante grado de morbosidad. Fue declarado culpable de los 11 homicidios comprobados y condenado a la pena capital en la guillotina, sin mostrar en ningún momento arrepentimiento o remordimientos por sus actos completamente inhumanos. Landru fue ejecutado frente a una multitud de curiosos y sedientos de justicia en el patio de la prisión de Versalles en febrero de 1922. Pero su escalofriante historia de meticulosos engaños y crímenes brutales bajo un barniz de respetabilidad quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de Francia como un símbolo imperecedero del mal. En conclusión, la escalofriante historia de Henry Desiree Landru nos sumerge en los abismos de la mente humana, revelando como un individuo aparentemente común y respetable oculto detrás de una fachada de normalidad una serie de crímenes brutales y macabros. Desde sus humildes orígenes hasta su atroz evolución como asesino en serie, Landru nos muestra la inquietante capacidad de un individuo para engañar y manipular a sus víctimas, dejando tras de sí una estela de tragedia y horror. El trágico destino de Landru y su ejecución por sus espantosos crímenes fueron un cierre sombrío para un capítulo oscuro de la historia de Francia. Su historia sirve como recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares menos esperados y como la apariencia externa puede esconder verdades perturbadoras. A medida que exploramos los claroscuros de la naturaleza humana a través de esta historia, es importante reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de los actos de Landru. La vigilancia ante las señales de peligro y la importancia de mantener la empatía y la compasión en nuestra sociedad son aspectos cruciales que debemos recordar. Si deseas seguir explorando fascinantes relatos históricos y conocer más sobre momentos impactantes que han dejado huella en la historia, te invitamos a sintonizar nuestro canal y suscribirte para no perderte ningún episodio de Historia en el Presente. Además, no olvides dar me gusta y compartir este vídeo para que más personas puedan descubrir y reflexionar sobre estas historias que nos conectan con el pasado de una manera única. Y antes de despedirnos, tenemos una recomendación especial para ti. Si te interesa explorar aún más el pasado histórico y sumergirte en una batalla épica que marcó un punto crucial en la historia, te invitamos a mirar el vídeo Proyecto Orcon, Palomas Bombas. Una oportunidad única para conocer un proyecto que intentó poner palomas literalmente bombas en la Segunda Guerra Mundial. ¿No te lo pierdas? Una vez más, agradecemos tu compañía en este emocionante viaje a través del pasado, y esperamos que continúes explorando y aprendiendo junto a nosotros. Hasta el próximo episodio de Historia en el Presente.